Bien, cáncer, seas hombre o seas mujer, viene un amor del pasado, viene o vuelve alguien al cual consideras un logro, como que te costó mucho pero vuelve, de vuelta, esto viene del pasado y te lo tomas con calma, acá puede ser, esa es una lectura, o pueden ser dos personas distintas, alguien que vuelva, el cual era el candidato o la candidata perfecta, lo consideras, como que te costó mucho que vuelva esta persona del pasado, o vuelve alguien que realmente tiene sentimientos por ti o tú tienes sentimientos por él, pero decides tomártelo con calma, puede ser Sagitario, puede ser el mundo Capricornio, también.